¿Se va planificando algo por parte del Mackin' Parts para la próxima temporada y los autos que llegan, Horacio? Sí, evolucionando también en ese aspecto. Tenemos una estructura Ford y el motor, o sea que nos gustaría con eso hacer un Mustang. Y la verdad que me gustaría hacer todas las marcas, después vamos a ver cómo se van viendo, pero me gustaría hacer una de cada una, si se puede, porque obviamente tiene la actualización de la carrera. Me gustaría hacer un Mustang, me gustaría hacer un Camaro, la verdad que me entusiasma el hecho de estar renovando. Y bueno, ya estamos también informándonos y tratando de conseguir algunas piezas para la renovación. Claro, ¿el Mustang sería tal vez lo inmediato, ya que ustedes poseen ese Ford que en su momento corría Jocito? Exacto, exacto. Sí, también la intención de la familia Todino es pasar a correr con la marca Ford, siempre y cuando entran todas las decisiones, ¿no? Pero la idea de ellos es correr con un Mustang, así que un poco habíamos tenido una charla telefónica con ellos y la idea es hacerle un auto de esta marca para ellos. Un Ford para el chico Todino. Exacto. Y en el que resta Manusera sigue con Torino, tendrá un Chevrolet, tendrá un Canry, ¿cómo está la cosa para el campeón argentino Manusera? La verdad que ahí no lo hablamos formalmente, pero por lo que yo he escuchado cuando habla con el padre, sí, un poco en chiste, le gustaría hacer un Mustang, así que vamos a ver si ellos también toman alguna decisión y van para ese lado. Bueno, ¿y tendrás tiempo para la temporada que viene y poner tantos autos nuevos en marcha, estimado Horacio Solhan? La verdad que no, vamos a ir haciéndolo como podamos, o sea, de a poco. Es muy difícil que debute algún auto nuevo en nuestro equipo, vamos a ir, yo creo, haciéndolo y cuando vayan estando listos los vamos a ir poniendo pistas. Mientras tanto, vamos a tener que ir intercalando los viejos con los nuevos.